Madrecita, aquí traigo la cruz Cuéntale de mi herida, Jesús Madre mía, no sé qué hacer Yo me apego a ti, guíame Madrecita, sabes mi dolor Tú sufriste tan bien como yo Madre mía, rendido aquí estoy Yo me acojo a tu intercesión Madrecita, intercede por mí Madrecita, intercede por mí Que me destierro, siento que muero Ave María, intercede por mí Todo el vino en mi vida acabó Mi alegría también terminó Madre mía, no encuentro qué hacer Yo me apego a ti, guíame Madrecita, intercede por mí Madrecita, intercede por mí Que me destierro, siento que muero Ave María, intercede por mí Madrecita, intercede por mí Madrecita, intercede por mí Que en el desierto me desespero Ave María, intercede por mí Ave María, intercede por mí Cuéntale a Jesús, que no duermo Cuánto lloro, que perezco Cuánto anhelo su misericordia en mi corazón Madrecita, intercede por mí Madrecita, intercede por mí Madrecita, intercede por mí Que me destierro, me desespero Ave María, intercede por mí Madrecita, intercede por mí Madrecita intercedes por mí En el desierto Siento tu aliento Ave María intercedes por mí Ave María intercedes por mí Ave María intercedes por mí